el movimiento comunal brinda algunas recomendaciones para evitar inundaciones y enfermedades ante el paso del huracán eta por el territorio dijo enrique picado desde el movimiento comunal nicaragüense queremos reiterar de que la población en general los liderazgos comunitarios a nivel local atiendan en primer lugar los llamados de sinapred y las autoridades locales de gobierno particularmente el ministerio de salud en este sentido y frente al huracán el llamado nuestro es de que pongamos en práctica todas aquellas medidas de prevención y de autocuido que eviten cualquier situación de daño tanto material como humano e incluso y en primer lugar también la pérdida de vidas humanas en ese orden hacemos este llamado en esta situación de intensas lluvias la gente en las comunidades en los barrios tiene que limpiar sus techos limpiar el patio evitar echar basura los cauces porque hay gente que tiene la costumbre de que como viene la lluvia entonces echa en la basura para que el cauce se la lleve el agua se la lleve y esto es grave no podemos hacer esto porque estamos perjudicando totalmente el medio ambiente el manto acuífero el lago las lagunas los ríos afectamos todo y en primer lugar afectamos la salud cuando decimos que hay que limpiar los techos limpiar los patios evitar la acumulación posteriormente a esta situación la acumulación de agua de lluvia tanto sucia como limpia es porque posterior a esta situación hay que evitar o prevenir las enfermedades como el dengue el chikungunya la malaria cualquier tipo de enfermedad proveniente o que la transmita los zancudos enrique picado dijo también que en estos casos desde suma importancia que se organizan los comités de prevención entre vecinos y practicar la solidaridad hacemos pues este llamado a la población nicaragüense particularmente en la zona norte del país en donde la situación está más difícil pero igualmente en este caso en todo el pacífico en el occidente en todo lugar en todos nuestros departamentos y municipios porque el huracán pues está afectando directa o indirectamente a todo el país con pequeñas lluvias con lluvias ligeras o con intensas lluvias así es que es hora de la solidaridad es hora de la comunicación entre vecinos es hora de la activación de los brigadistas de los promotores de los líderes en función de la prevención de evitar daños y el autocuido para noticias 12 castalia zapata